Cuando me fijo en tu caminar, mi cuerpo tiembla y quiero más Quiero tocarte y susurrar, que sientas esto, que siento yo Que sientas esto, que siento yo Espero la medianoche para salirte a buscar Quiero respirar en tu cuello y solamente volar Quiero respirar en tu cuello y solamente volar Quémame, túngame, haz que me leve como la última vez Quémame, tú sabes bien, el toque perfecto sobre mi piel Quémame, de la cabeza a las pies ¡Gracias! 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 Espero la medianoche para salirte a buscar Quiero respirar, quiero respirar en tu cuello y solamente volar Quiero susurrar en tu cuello y solamente volar Quémame, tócame, haz que me leve como la última vez Quémame, tú sabes bien, el toque perfecto sobre mi piel Quémame, de la cabeza a las pies ¡Gracias! 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 Siento yo Tócame Quémame Haz que me eleve como la última vez Quémame Tú sabes bien El toque perfecto sobre mi piel Quémame De la cabeza a los pies